Yo no te estaba buscándome, pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé, tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también Entre botellas de rosé, nos fuimos calentando Mami escribió y me dijo a mí, que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me jaló y me dio empacar Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invito a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude decirle que no Mami escribió y me dijo a mí, que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invito a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no 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 Ay Dios mío, qué rico Dios mío Él me escribió y me dijo a mí, que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Te lo dije, ay Dios mío, qué rico Y yo lo dije, ay Dios mío, qué rico Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Y yo cabré, ay Dios mío, qué rico Y yo lo dije, diferente